El Ministerio de Educación de San Marcos precisamente han indicado que por órdenes superiores los establecimientos educativos no pueden cobrar cuotas extraordinarias. El Ministerio de Educación anunció sanciones a los centros educativos que realicen cobros por la realización de evaluaciones y seminario según Acuerdo Magisterial 2940-2011. El Acuerdo Magisterial es para centros educativos públicos y privados. Queremos pedirle a los directores especialmente a los señores asesores que queda terminantemente prohibido el cobro de cuotas. Sobre cobros en centros educativos oficiales y el uso del uniforme es opcional y no obligatorio, afirma el funcionario. En función al uso voluntario del uniforme también se han dado problemas y queremos indicarles entonces que el uniforme es voluntario, lo dice este Acuerdo Ministerio de Gubernativo. Por lo tanto, si en común acuerdo, en reunión, en asamblea de padres y familias se determina que todos los estudiantes deben de llevar uniforme, siempre es necesario respetar las individualidades, incluso de credo del idioma y recordemos que nuestro departamento es multilingüe a nivel nacional, multilingüe, plurilingüe y el respeto de nuestra identidad que es lo fundamental. Según se informó en la Dirección Departamental de Educación, realizarán monitoreos sorpresivos en los centros educativos para evitar cobros ilegales, por lo que instó a la población a denunciar cualquier anomalía.